Cuidar de tu salud mental no es egoísta, no se puede servir de una taza vacía. Buenas tardes, tengan todos los presentes, con el permiso que me confiere la mesa directiva de la 17ª Legislatura del Estado de Quintana Roo, autoridades legislativas, juventudes quintanarroenses y medios de comunicación que nos acompañan el día de hoy. A mi madre, un agradecimiento por todo el apoyo que me ha brindado a lo largo de este tiempo. La salud mental no es un lujo, ni un privilegio para pocos. Es un derecho fundamental y es que no es una profesora que se trate con la debida urgencia que se merece. En nuestra sociedad son demasiadas jóvenes que sufren en silencio, luchando cada día bajo los diversos tipos de violencia. En la entidad, el 70% de las mujeres de entre 10 años y más han sufrido algún tipo de violencia. Y lo más alarmante es que 12 meses previos a la realización de la encuesta por el INEGI, el 44.2% de las encuestadas han sufrido algún tipo de violencia. El tema que les vengo a presentar el día de hoy tiene como título Bienestar Psicológico para las comunidades estudiantiles, fomentando a una convivencia pacífica y libre de violencia para el futuro. La importancia de la salud mental en las escuelas nos da lo más importante que tenemos, el cuidar de nuestras futuras generaciones. ¿Pero por qué esto va enfocado a la educación? Año con año la ideología de los gobiernos es fomentar a jóvenes preparados para el futuro, debido a que nosotros somos el futuro de México. Tras una investigación exhaustiva, me he dado a la tarea de que estos resultados arrojaron una comparación como, por ejemplo, Estados Unidos, quien ellos tienen una integración de psicólogos escolares, además de los asistentes educativos, administradores, entre otros. Esto dando como resultado aportes magníficos. ¿Por qué? La atención temprana a problemas emocionales y de conducta. Nosotros sabemos que nuestro primer hogar siempre va a ser la familia y nuestro segundo hogar siempre va a ser donde pasemos mayor tiempo, en este caso las escuelas. La promoción de la salud mental también es importante. Hoy en día cuantos no conocemos que dicen, no vayas al psicólogo porque no estás loco, exclamó la persona con problemas de ira. Fíjate que yo no fui al psicólogo y estoy bien, exclamó la persona con posibles ataques de ansiedad no detectados. La prevención del acoso escolar también se estaría tomando en cuenta si los psicólogos entraran a nuestra estructura educativa. Apoyo a la inclusión y diversidad porque también año con año, así como las leyes van cambiando día con día, debemos empezar desde los jóvenes. Es más fácil educar a un joven preparado que a una persona adulta y muchos de nosotros aquí presentes lo sabemos. Apoyo a la inclusión y diversidad, así como el apoyo a la orientación vocacional y académica. Cuando nosotros cursamos la preparatoria ni siquiera sabemos qué queremos estudiar. Entonces, la presente propuesta no solamente se viene trabajando de dos meses atrás, se viene trabajando de muchísimo más tiempo. ¿Por qué? Porque mis amigas, mis compañeras, las que pueden ser sus hijas, sus amigas, sus primas, todas las mujeres en general, mínimo alguna de nosotras sufren silencio, algún acto de violencia que no comunicamos por vergüenza, porque quizás no nos van a creer o porque quizás ya lo tienen normalizado. Es por tanto que yo les voy a comentar una pequeña historia de una joven que estaba cursando la primaria hace muchos años que yo conocí. Ella sufrió de un abuso sexual cuando estaba en su hogar familiar. Ella quería la importancia de ser tomada en cuenta en las escuelas, porque nuestro segundo, nuestra segunda imagen de autoridad siempre las vamos a ver en las escuelas. Si en las escuelas y en nuestros hogares no nos hacen caso, vivimos reprimidas. Y ese mismo nos da para que nuestras actividades, nuestras conductas que no desarrollamos en nuestros hogares los presentemos en las escuelas. No es sólo reportar al alumno y castigarlo por la acción que hizo, sino que se tiene que investigar o se tiene que tener el acercamiento de la comunidad estudiantil, porque es muy importante corregir a tiempo. Nosotros sabemos que nuestras cárceles están llenas, pero esas personas pudieron haber ser prevenidas. Pudieron, en lugar de tener perjuicios, de tener discriminación o sufrir algún tipo de violencia con anticipación, pudo erradicar todas las conductas que hoy tienen. Es por tanto que también no sólo vamos a apoyar al sector educativo, a nuestras niñas y niños del Estado, sino que también en la matrícula de psicología de los últimos años, vamos a apoyar a las mujeres. Seguimos empoderando a las mujeres. En el Estado, conforme a los datos del Observatorio de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, existen 357.044 profesionales de psicología, de los cuales el 70.4% son mujeres. Imaginen que el 60.4% de esas mujeres están desempleadas. Nosotros ya no queremos más fugas de cerebro. Nosotros queremos que nuestras profesionistas se queden y, sobre todo, hagan una aportación de conocimiento a nuestro Estado, a nuestro país. Es por eso que la presente iniciativa con proyecto para reformar el artículo 77 de la Ley de Educación del Estado de Quintana Roo, para quedar como sigue. Los planteles de educación básica dispondrán de profesionales en psicología o psiquiatría, además de trabajadores sociales, quienes, según sus competencias y especializaciones, ofrecerán asistencia a los estudiantes que más lo necesiten, garantizando la protección del interés superior del menor. Los profesionales de la salud tendrán la responsabilidad de identificar, diagnosticar, prevenir y tratar de proporcionar el apoyo personalizado a los educandos y este servicio será completamente gratuito. La Secretaría, en coordinación con la Secretaría de Salud y las autoridades de salud y educativas locales, elaborarán los lineamientos para que la puesta en marcha y operación de estos servicios, además, se desarrollarán y de comportamiento a los estudiantes con la finalidad de prevenir primeramente y lo más importante, el suicidio. En menores y perpetración de los delitos, si los profesionales del trabajo social, psicología y perpetración y psiquiatría identifican a un niño o niña o adolescente que ha sido víctima de algún delito durante este proceso, se deberá realizar con la detención y diagnóstico en la institución educativa. Ojo, lo más importante de la historia que les conté hace un momento es que nadie en su colegio hizo nada. Hasta la fecha, ella todavía sigue teniendo muchos problemas con el sector de la salud mental. Entonces, yo exhorto a las autoridades para que tomen en cuenta esta propuesta, porque no necesitamos que se cumpla ya el acto de delito, necesitamos prevenirlo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Empoderando a nuestras niñas desde jóvenes. ¿Por qué? Porque así van a saber el verdadero valor que ellas tienen. Y sobre todo, saber que no están solas. Es por eso que para concluir, el asunto de la salud mental no es algo individual. El asunto es de justicia social y derechos humanos. Es hora de que nos unamos como sociedad para enfrentar este desafío con valentía y determinar juntos que podemos construir una sociedad más compasiva, inclusiva, saludable para todos. Yo quiero agradecer a las autoridades que nos permiten el uso de esta expresión. Hace un momento yo escuché algo muy importante. Un discurso puede estar preparado y modificado, pero no hay nada mejor de lo que sale de una persona. Eso quiere decir que hace un momento comentaron el discurso. Siempre tiene que estar acompañado de las obligaciones. ¿Por qué? Porque de nada me sirve estar aquí parada el día de hoy si solamente unos cuantos me van a escuchar. Es por eso que yo exhorto a nuestros diputados a que se tomen cuenta esta iniciativa de ley. ¡Viva la educación! ¡Viva los jóvenes! ¡Viva los niños y niñas quintanarruenses! ¡Y viva la salud mental! ¡Muchas gracias! ¡Es cuanto!